Hola amigos, Orlando Torrecilla de Fincastorrecilla.com Bueno, estamos valorando el plan de vivienda 2018-2021 que ya ha sido aprobado y bueno, vamos a hablar ahora de las ayudas al alquiler para mayores de 65 años Lo vamos a comentar brevemente Tiene que ganar menos de 3 veces el IPREM Su renta como inquilino tiene que ser menos de 3 veces el IPREM que son 22.558 euros al año en 14 pagas Tiene que tener un patrimonio, usted, de menos de 100.000 euros que no supere los 100.000 euros Ya veremos cómo se calcula esto también Y la ayuda es hasta el 50% de la renta con un máximo de 600 euros de renta y en ciudades con alquiler alto, Madrid-Barcelona pues es hasta 390 euros la ayuda y con una renta máxima de 900 euros Es interesante, nos parece interesante porque hay mucha gente conocemos mucha gente que está en esta situación que gana menos de 3 veces el IPREM Bueno, le vamos a poner un vídeo también aquí para que recuerden lo que es el IPREM que tiene un patrimonio de menos de 100.000 euros es mayor de 65 años y está cobrando pensiones bajas que por eso decimos lo que cumple lo del IPREM y la ayuda hasta el 50% pues puede ser muy interesante porque conocemos mucha gente que está alquilada en pisos de 500 euros y la mitad son 250 euros puede ser una ayuda muy muy interesante Recordamos que tiene que ser para vivienda habitual contratos de vivienda habitual contratos de vivienda habitual ya recuerdan que son 3 años puede estar hasta 3 años el inquilino si él quiere bueno, no sé que no necesite la vivienda para sí o sus familiares a partir del año en fin, hay un montón de vídeos relacionados sobre el asunto pero vamos, esta medida en concreto nos parece positiva porque hay mucha gente mucha gente de mayores de 65 años que lo está pasando muy mal porque las pensiones no están subiendo y están en viviendas alquiladas por muchos motivos hay incluso propietarios gente que tiene viviendas sin ascensor segundos, terceros, cuartos sin ascensor incluso primeros que no pueden acceder a la vivienda por distintos achaques de la edad y están alquilando viviendas con ascensor y claro algunos consiguen alquilar la vivienda la vivienda sin ascensor pero otros no y claro necesitan ayudas necesitan ayudas entonces esta medida la valoración nos parece positiva para mucha gente mayor de 65 años que creemos que va a cumplir los requisitos que piden para la ayuda entonces esta nos parece bastante, bastante positiva Orlando Torrecilla les va a salir ahora para que se suscriban al canal si les gustó el vídeo teléfono WhatsApp 693-02-3926 estaremos encantados de intentar ayudarles siempre un saludo y buen día